Bienvenidos a Devocionales Día a Día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos una orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Vamos a la reflexión. En este pasaje, Pedro nos ofrece una profunda lección sobre la importancia de la constancia en nuestra vida espiritual y la necesidad de aferrarnos a las verdades del Evangelio. Su enfoque en recordar y reiterar estas verdades nos muestra que la fe no es algo que se adquiere una sola vez, sino una práctica constante que requiere repetición y refuerzo. Pedro sabe que su tiempo en la Tierra es limitado, y esta conciencia de su mortalidad le da una urgencia a su mensaje. Su deseo de dejar un legado espiritual duradero para sus seguidores es un recordatorio para nosotros de que nuestras acciones y enseñanzas pueden tener un impacto significativo más allá de nuestra vida. Nos invita a reflexionar sobre qué legado estamos dejando y cómo podemos fortalecer a otros en su fe. La referencia de Pedro a la transfiguración de Jesús subraya la autenticidad de su testimonio. Pedro no habla basándose en rumores ni repite mitos, sino que comparte su experiencia directa con Jesús. Esta verdad vivida da autoridad a su mensaje y nos llama a considerar la veracidad y profundidad de nuestro propio testimonio cristiano. ¿Vivimos y compartimos nuestra fe como una experiencia real y transformadora? Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. ¡Gracias!